Estamos con el quinto participante que viene de Zona Norte, Malvinas Argentinas, más precisamente. Tu nombre es Diego Campos. Bienvenido, Dieguito. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Diego, hoy viniste a triunfar. Venís en busca de todo. Hoy vine a triunfar, sí. Bueno, ¿quién te dice que hoy cambia radicalmente tu vida? Seguro, seguro. ¿Qué vas a cantarnos? Me van a cantar este Soy, una canción de sombras. Soy a quien tu corazón eligió, quien procura llenarte de amor. Soy, 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 soy. ¿Para qué se olvidó la letra? No importa, vos seguís. Es más o menos. Soy el que procura llenarte de amor, quien perdió por ti la razón. Soy, soy, soy el que sueña despierto contigo. El que muere si no estás conmigo. Soy, 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 soy. Soy, soy, es que sabemos. En vivo.